Y busca mil excusas para nunca enamorarte Pero no te he dicho que tengo el permiso de Dios para conquistarte Tremendo problema, sin tener la culpa te ganaste por gustarme Ay, yo te doy la solución si quieres No tenías que mi amor no muerta Quiero enamorarte despacito y sin nada Piensas que este amor no te conviene Pero estoy aquí pa' convencerte Ay, déjame robarte otro besito y sin pensar Siento que hasta el mundo se detiene Y creo que tú por fin también lo sientes Ay, tal vez no soy ese que una vez soñaste para realizar tu vida Pero si me das un chance el cielo te daré Quiero enamorarte despacito y sin hablar Piensas que este amor no te conviene Pero estoy aquí pa' convencerte Déjame robarte otro besito y sin pensar Siento que hasta el mundo se detiene Creo que tú por fin también lo sientes Ay, mi amor, solo bastó una cita para enamorarme de ti Música 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 Tal vez no soy ese que una vez soñaste para realizar tu vida Pero si me das un chance el cielo te daré Quiero enamorarte despacito y sin hablar Piensas que este amor no te conviene Pero estoy aquí pa' convencerte Ay, déjame robarte otro besito y sin pensar Siento que hasta el mundo se detiene Creo que tú por fin también lo sientes Música Ay, quiero enamorarte despacito y sin hablar Piensas que este amor no te conviene Pero estoy aquí pa' convencerte Déjame robarte otro besito y sin pensar Siento que hasta el mundo se detiene Siento que hasta el mundo se detiene Creo que tú por fin te decidiste Música Chico, qué tal cabrón la verdad, puñeca, tal cabrón En la disco hoy vamos a romperla Sabe que tú eres mi nena Esa nalguita quiero conocerla Y quiero que entremos en calor Poco a poco tú sientas la tensión